¡Ah! ¡Cuidado! Obreros, las partes del muro deben encajar en su lugar. ¡Oh! ¡Eso es verdad! Daisy, te necesito aquí, en el castillo, para que encastres las piezas cuando haga falta. ¡Claro, reina Malala! Les mostraré cómo se hace. ¡Te ordeno que encastres! ¡Ya mismo! ¡No, no, rey malvado! ¡Esa ventana va en el muro de allí! ¡No puedes darme órdenes a mí! ¡Rey malvado! ¡Doc dijo que la reina Malala está a cargo! ¡Además, tengo razón! ¡Ah, muy bien! Voy a obedecer... ...reina Mandona. ¡Oh! ¿Mandona? Simplemente dirijo el trabajo de reconstrucción del castillo. De una manera muy mandona. ¡Oh! ¡No soy mandona! ¡Mandona, mandona, mandona! ¡Mandona! Solo eres un malvado. Nadie más cree que soy la reina mandona. ¿Verdad? Bueno, nos estás mandoneando un poco. Ah, puede ser un poco, sí. ¡Una pizca! Muy bien. Continúen. Será mejor que me retire. Así no mandoneo a nadie. ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Fabuloso! Ah, reina Malala, ¿te sientes bien? ¡Magnífica! No te veo muy animada como lo estás siempre. Voy a hacerte un chequeo. Tus latidos son fuertes y poderosos, como tú. Tus ojos están llenos de brillo, pero algo húmedos. ¿Estuviste llorando? ¡No! Hey, cuéntame lo que sucedió. Algo sin duda puedo hacer. Te puedo ayudar. Me debes contar. Dime qué te molesta. Algo a ti te pasó. Debes contármelo. Ya vas a estar bien. Hey, cuéntame lo que sucedió. Oh, está bien. Los juguetes creen que soy la reina Mandona. Es obvio que ya no necesitan de mi presencia. Te equivocas. Nadie más sabe cómo se reconstruye el castillo. Pero creen que soy Mandona. ¿Tú crees eso de mí? Yo no creo que seas Mandona. Tú eres un excelente líder. Lamento que hirieran tus sentimientos. Herir sentimientos es para juguetes plebellos. Malala, no es malo sentirse así. Pero te diré algo. Ya tengo el diagnóstico. Tu caso es una pena de líder por no valoratosis. Pero creo que sé cómo se cura. ¿Y qué debo hacer? Nada. Solo debes seguir siendo la reina Malala. Una líder fuerte y magnífica. No debes cambiar para sentirte mejor. Tus amigos sí. Muy extraño. Pero confío en ti, doctora Juguetes. ¡Hagámoslo!